Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días, lo más relevante, del mercado de las criptomonedas, puntual y confiable, como un reloj suizo, me llamo Ronny Rorick, soy de Alemania, y si todavía no estás suscrito a este canal, te recomiendo de hacerlo ahorita mismo, ve para abajo, suscríbete, aprieta el botón, y también la campanita, la campanita, por favor, la tienes que activar para no perderte ninguno de mis videos, porque cada día puedes tú dejar un mensaje con tu billetera de Bitcoin, y cada lunes elijo un ganador para 50 dólares en Bitcoin, ya dos semanas las personas han recibido sus Bitcoins, y de conforme vamos creciendo también, vamos aumentando, también tengo un grupo en Telegram, entra en mi grupo en Telegram, todos los enlaces ves aquí en la descripción, entra en mi grupo en Telegram, ahí vas a encontrar otras personas que también están interesados en el mercado de las criptomonedas, están interesados en aprender, y obviamente también tengo el canal en Telegram, donde yo siempre cuando pasa algo, algo, una información rápida, que no me da tiempo de sacar un video, o tres videos sería, allá estás en este grupo, y puedes entonces obtener constantemente lo más relevante, más rápido, ¿qué tenemos hoy?, ¿por qué bajó todo?, ¿ya es el final?, ¿ya perdimos todo nuestro dinero?, ¿ya se acabó todo eso?, ¿fue todo una mentira, una burbuja?, eso está diciendo mucha gente, pues bueno, tú ves aquí bastante, bastante triste, todo en rojo, y pues esos, hace unos días he hablado sobre eso, y voy a hablar hoy sobre eso, te voy a enseñar algo aquí, que realmente está, está hablando más que mil palabras, ¿sí?, aquí la gente, mucha gente, entran por emoción, entran por emoción, cuando ven, oye, todo el mundo está ganando, los pesos están subiendo, oye, mi vecino está comprando, mi primo está ganando, mi primo está publicando en Facebook, oh, mira cuánto gana, no me lo quiero perder, ¿sí?, y meten, y meten, cuando ya está arriba el precio, y obviamente, eso crea un ambiente de inversionistas, ¿sí?, que realmente no tienen ninguna experiencia, que no son inversionistas, que simplemente han visto algo, han escuchado algo, y pum, quieren meter, su dinero ahí, y eso, hace unos días, hace unos días he hablado de eso, que este mercado, no sano, no sano, porque entra mucho, mucho capital de gente que realmente no han entendido de qué se trata, simplemente invierten, y se salen muy rápido, y eso es lo que pasa ahorita, la gente está mirando aquí, y dicen, oh, ya perdí 30% de mi capital, a mí también, no te creas, hoy, sí, todos mis portafolios, porque manejo varios portafolios, diferentes, diferentes exchanges, uy, se ven bastante, bastante, bastante tristes, pero, bienvenido al criptomercado, toda esta gente, que ahorita empiezan a llorar, y venden, pierden dinero, y dicen, más, nunca en la vida quiero saber nada de cripto, y se pierden luego, este gran aumento, pues ni modo, yo quiero aquí, educar a la gente, y hacerles entender, que eso es cripto, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, el arte, el arte aquí es, entrar, cuando todos lloran, cuando todos están rojos, como ves ahora, cuando hay sangre en las calles, ahí tienes que tú entrar, cuando todos lloran, dicen, no, es duro, yo sé, porque, y si baja más, ¿sí? Y cuando todos cantan, y todos festejan, y todos están verde, y todos entran, y entran, y entran, ahí es cuando tú tienes que salir, el secreto es saber, cuándo es el mejor momento, pero por eso estás aquí, por eso estás viendo mis videos, y mira, aquí, no te tengo que hablar, no tengo que decirte, ¿Quién es Robert T. Kiyosaki? Robert T. Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, dice, no hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más tiempo de pensar, ¿sí? Si tú entras en un puerto seguro, como Bitcoin, imagínate, habla, no habla de oro, ni de plata, ni de otras cosas, habla solo de Bitcoin, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Ahora, yo sé que hay mucha gente que dicen que cripto no sirve, que Bitcoin no sirve, te voy a hablar de una persona ahorita, precisamente de un ejemplo que te acabo de dar, a lo mejor tu primo, tampoco, toda tu familia, dice que es mentira, que te van a robar, que hijo, que no lo hagas, y ahorita dice Robert T. Kiyosaki, que ya no hay tiempo para pensar, compra Bitcoin, ¿a quién le hacemos caso? ¿A quién? ¿A el primo? ¿Al vecino? ¿A Robert? Pues ahí, decide tú. Aquí, mira, Dave Porknoy, te había hablado de él, que una persona que tiene millones de personas que escuchan su podcast, había ido con los, con los Winklevoss twins, con los gemelos Winklevoss, y compró por un millón Bitcoin, por un millón, ¿sí? Y entró, cuando, estamos subiendo, ¡ay, quiero entrar, quiero entrar, todo el mundo abre el equipo, todo el mundo abre el equipo, quiero entrar, quiero ganar también! Y ahorita, cuando el primer retrocedo, ¿se llama? Retrocedo, sale y pierde 25 mil dólares. ¿Cómo lo es? Y eso, de eso estoy hablando. Gente no preparada, no educada en cuanto a inversiones. Mira, tienes que entender una cosa, en el mercado de cripto, eso es muy, muy importante que ahorita escuches lo que te voy a decir, porque eso te puede, a lo mejor, ayudar de cambiarte del lado de los perdedores en cripto al lado de los cargadores. En cripto, en cripto, o realmente en cualquier inversión, tú siempre compras el valor futuro. En cualquier inversión, creo, compras el valor futuro. Te doy un ejemplo, tú compras una casa en pre-venta, ¿sí? Y pagas 60 mil dólares, y tú pagas 60 mil dólares, ¿y qué? ¿Qué hay ahí? Hay un terreno lleno de lodo, y maleza, y hay unas piedras ahí, un poco de papel. ¿Eso vale 60 mil dólares? ¿Cómo crees? Entonces, no sé qué es, pero tú pagas 60 mil dólares. Un año después, tienes una casa, una piscina, todo pasto, una cerca afuera, un airecito, todo bien pintado, es la misma cosa. Es exactamente la misma cosa. Pero ahora, tú puedes vender tu casa en 120 mil dólares, ¿sí? Y lo mismo pasa en cripto, porque siempre la gente piensa que cripto es algo magia, que no, que es un mecanismo que hicieron para que nos enriquecemos, para que solamente apretamos un botón, y le mandamos un poco de dinero aquí, y de repente sale un millón de allá. No, pues... Voy a hacer un video sobre eso, voy a hacer un video que se va a llamar ¿Cómo ser un inversionista en cripto exitoso? ¿Sí? Y ahorita voy a estar unos días todavía en México, ya voy a Alemania, pero ahí voy a decirte que a mi punto de vista es lo importante, que a mí me ha ayudado de ganar realmente dinero en criptomonedas, ¿ok? Entonces, acuérdate, tú compras el valor futuro. Entonces, si tú quieres comprar una criptomoneda, pregúntate ¿Por qué esa criptomoneda debe de valer en un futuro algo? ¿Por qué? ¿Qué puede hacer esa criptomoneda que otros no pueden? Chainlink, te lo puedo decir, ¿por qué? ¿Por qué? Chainlink transmite datos del mundo real al mundo de blockchain. DIA, BAND, DOS, TELOR, son competencia de Chainlink. Son monedas que compiten con Chainlink. Ahí te digo exactamente por qué yo invierto en Chainlink y en las otras monedas que te acabo de mencionar porque creo que ellos están agregando algo al mundo blockchain que de esta forma no existe. Y simplemente Chainlink, pues claro, puede hacerlo. Pero también existen Mercedes, BMW, Porsche, Audi, todos carros alemanes, ¿no? Hay Bentley, bueno, Bentley. ¿Qué más hay? Cadillac, lo que sea. Rolls-Royce. Y todos ellos sobreviven, todos son carros de lujo, ¿no? Y siempre piensan eso. En cripto tú compras no el valor de hoy, sino el valor del futuro. Tú inviertes por el valor en un futuro. Entonces, es ilógico si tú compras hoy y mañana piensas que te puedes hacer millonario primero. Y tampoco es ilógico que tú piensas que tú compras hoy y la moneda sube así. Ah, solo para arriba. Ah, otro poquito, otro poquito. No, señor. Si tú buscas algo así, créeme que eso no es para ti. Apaga el video en este momento. En cripto es así. Arriba, abajo, arriba. ¡Bum! Sí, entonces mucha gente se asusta para cuando va para abajo. Mira, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Tesla, Tesla. ¿Sabes cuánto, cuántas ganancias, o Tesla es una de las acciones que más se ha valorado? Más aumento de valor. ¿Sabes cuánto dinero ha ganado Tesla? ¿Cuántas ganancias ha traído Tesla a sus inversionistas en este momento? Cero. Nada. Nada. Tesla jamás, jamás de los jamases ha generado ganancias. Nunca. Y la gente compra como locos esta acción. Ahora, dime por qué. ¿Por qué? Porque saben que los carros eléctricos y todo el desarrollo que hace Elon Musk en cuanto a las baterías que nos pueden alimentar con electricidad sobre un largo periodo, va a ser el futuro. Entonces, toma eso en cuenta. Y si tú compras una criptomoneda. Yo también compré, publiqué en el chat una criptomoneda, la compré, no sé, dos mil trescientos dólares. Y hoy eran mil seiscientos. ¿Y qué? Eso es así. Sí, pero yo sé, de esos se van a hacer diez mil, luego veinte mil, luego treinta mil. ¿Y por qué debo ahorita vender y perderme sietecientos dólares? Si yo sé, si me espero un año, me gano a lo mejor cincuenta mil. ¿Eso tiene sentido para ti? Pero bueno, hay gente, por eso no, no mucha gente se van a hacer ricos, aún en este bull market. ¿No? Porque ellos no entienden que no es lineal el crecimiento. Va para arriba, para abajo, se sale y dice, no, 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 ya no, ya no me hables más de cripto, ya no quiero saber nada. ¿Qué noticias? No, 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 déjame en paz. Y se pierden el mercado de la chista. Entonces, les tengo un dato. Mira, ¿qué ha pasado hoy con Bitcoin? Estamos a once mil cuatrocientos cincuenta y siete. Aquí ves una página TradingView. TradingView. Es una página que te ofrece muchos datos. Hay una versión gratuita, también puedes pagar. Mira, estuvimos aquí casi en doce mil trescientos. Bueno, doce mil trescientos y algo. Ok. Luego, bajó otra vez. Había una resistencia, si tú ves mis videos, sabes, doce mil cien, había una resistencia muy fuerte. La pasamos, pero nos regresamos. Hay una resistencia, un soporte, bueno, una resistencia que ahorita se volvió soporte en once mil trescientos. Mientras no baja por debajo de once mil trescientos, yo solo, yo no creo que va a haber otra caída. O un mercado, inclusive, bajista, ¿sí? Yo te digo, tú sabes que en nueve mil seiscientos hay aquí una brecha que todavía no se cerró por un cambio brusco en el precio de los futuros que hasta viernes se están negociando y lunes empezaron ya con otro precio. Entonces, hay un vacío que hay que llenarse. No creo que lo vamos a llenar, pero es posible, nueve seis. Pero te digo, mientras no bajamos los once tres, yo sigo, pues, con muchas expectativas de que vamos a subir muy, muy, muy pronto. Otra vez encima de los doce, llegando a las trece y ya para los veinte. No hay resistencia. Si bajamos por debajo de once tres, el próximo, la próxima, el próximo soporte son diez cinco. Y si bajamos los diez cinco, ya podemos llegar a los nueve seis. Pero no creo que haya más. Aquí tú ves que el volumen, ¿sí? El volumen está bajando, ¿sí? No hay un gran volumen aquí en todas estas ventas. Cuando estas ventas, esas bajadas estuvieran con un volumen como este que sale, ¿sí? Por acá, con un gran volumen de ventas, con ventas de pánico, ya tal vez se podría preocupar un poco. Sin embargo, esas son ventas de gente que ahorita se asustan por esas pequeñas manipulaciones que las ballenas a veces hacen cuando dicen, ah, le vamos a quitar un poco dinero a los nuevos, ¿no? Eso es así. Entonces, yo mantengo buenas expectativas de que vamos a volver a subir, como he dicho, once tres. Si tú ahorita quieres comprar Bitcoin, si no has comprado todavía, si quieres iniciar en el mundo de criptomonedas, ves mi libro en los enlaces, en la descripción. Ves enlaces para registrarte en unas bolsas. Hoy, una persona me ha escrito que estaba muy contento porque se registró en SwissBorg. SwissBorg, muy buena opción. Yo también la estoy usando porque permite de intercambiar monedas muy rápido, con un costo muy, muy barato. Y puedes, inclusive, depositar dinero ahí con tu tarjeta de débito. Y también de diferentes países en América Latina, México y Argentina, estoy seguro, tal vez otros también. Desde tu cuenta bancaria, mandar dinero a esas, a SwissBorg para comprar cripto. Entonces, es muy fácil. Y aparte, te pueden regalar hasta 100 dólares de bono por registro, por registro y primera compra. Pueden ser más, pueden ser menos de 100 dólares, pero el máximo son 100 dólares en SwissBorg. Muy buena opción. Aquí abajo te dejo el enlace para registrarte. Entra a mi grupo de Telegram porque ahí también estoy constantemente dando información. Y, obviamente, yo tengo un ojo aquí en este mercado cuando se rompe esta resistencia de 11.3. Y vamos para, a lo mejor, vale la pena de abrir una posición short. Si tú conoces un poco de trading, valdría la pena hacer un short y aprovechar de los precios bajando que hasta 10.5. Si, creo que vamos a llegar, si se rompe esta resistencia. Entonces, si todavía no tienes experiencia con criptomonedas, no has hecho trading, no has comprado, vendido. Pero, pues, compra poquito, ¿sí? Compra poquito aquí porque puede ser que vamos de reverse y vamos para arriba. Entonces, compra poquito aquí. Ya otro, cuando ves que suben poco más, compran poco más, compran poco más. Los que, un poco más experimentados, ponle una orden de compra de 10.550. A lo mejor la va a, se va a llenar. No se sabe, ¿ok? En fin, el mercado es todavía sano. Yo no veo razón por qué me debo preocupar. Esas, 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 ajustes, esos ajustes en el precio de Bitcoin. Y, obviamente, también en todo el criptomercado. Pero, ya se puede decir, son normal. ¿Ok? Entonces, nada de qué preocupar. Preocuparse. Ya es muy tarde. Yo estaba hoy viajando. Por eso, un poco más tarde el video. Muchas gracias por verlo. Cualquier cosa aquí, déjame un comentario. Por favor, déjame tu billetera porque el lunes voy a elegir un nuevo ganador. Y, a lo mejor, te toca. Y tú vas a tener, obtener esos 50 dólares en Bitcoin. Muchas gracias. Te veo mañana cuando, una vez más, te digo buenos días, cripto.